Muy buenos días a la actividad, disculpan por los pasos ahí con el acceso, pero es una situación pues ahí como ajena de nosotros, pues está relacionado con un cambio de plataforma, pues como la universidad, pues supuestamente por el lado de ti, pues carrera pues más ventajas, permite digamos que accedan pues más personas, un tema pues muy interesante y que está pues con la asesoría pues del doctor Diego Molina, que es un gran amigo, compañera, especialista, de información muy peligrosa, de mi colega, laboramos en la IFES universitaria, nos dejo con la doctora Alejandra. Bueno, buenos días para todos, nuevamente les ofrezco disculpas por el retraso y por las dificultades que tuvieron para conectarse. Mi nombre es Alejandra Gallo, yo soy residente de Medicina Crítica y para esta charla me acompañó el doctor Diego Molina, que es infectólogo de la IFES universitaria y un agradecimiento pues especial para él. Voy a tratar pues como de recuperar el tiempo, entonces para avanzar es importante tener en cuenta que después de 20 años de que se inició la terapia antirretroviral, el VIH continúa siendo un problema de salud pública en nuestra sociedad y en general en el mundo. Tanto así que cada año tenemos aproximadamente 1.8 millones de casos nuevos y más o menos 800 mil muertes asociadas a sí. Esto ha hecho que en el momento tengamos casi 40 millones de personas que son portadoras del virus y digamos que ese aumento en el número de casos pues que es exponencial asociado además a que desde el inicio de la terapia los pacientes tienen una mejoría en su expectativa de vida y que el aumento ha sido casi del 50% desde el año 2000 ha asegurado pues que la transmisión del virus sea constante, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes finalmente serán pacientes de alto riesgo de desarrollar enfermedades críticas y que esas enfermedades pueden estar asociadas o no a la presencia de SIDA o a la exacerbación de comorbilidades que pueden presentar pues con el proceso de envejecimiento normal de estas poblaciones que pues que cada vez se acercan más o ya están cercanos a alcanzar la expectativa o el promedio de vida de las personas no portadoras. Entonces, es importante tener en cuenta que los avances en el diagnóstico y en el tratamiento de sus pacientes han mejorado sus desenlaces en la unidad de cuidados intensivos y que la disponibilidad de la terapia antirretroviral ha modificado la historia natural de la enfermedad mejorando pues como las condiciones y las expectativas de vida de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos con ellos? Que antes de la terapia antirretroviral alrededor de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos eran diagnósticos de nuevo y eran más o menos al 70% y que teníamos una tasa de mortalidad que era entre el 50 al 70% posterior a la terapia antirretroviral. Los diagnósticos de nuevo pues estos en países industrializados continúan siendo el 30% de los ingresos y el 70% se hacen ambulatorios, pero la mortalidad ha disminuido de forma significativa en los últimos 20 años o desde el inicio de la pandemia y hay países pues donde reportan mortalidades de alrededor del 15%, otros donde continuamos pues con una mortalidad relativamente alta, ¿cierto? Cuando miramos qué es lo que está pasando en Colombia es muy importante tener en cuenta que también ha sucedido lo mismo. Ha habido un crecimiento exponencial de casos, la prevalencia pasó en el 2012 de ser de 0.13 y ahorita estamos en 0.25 por cada 100 habitantes y la incidencia pasó de ser 15 a 25 por cada 100.000 habitantes y tenemos en el momento diagnosticados 123.000 portadores del virus. De esos aproximadamente 116.000 están en el sistema de seguridad social y de acuerdo pues como a los reportes del gobierno más o menos el 94% tienen acceso a la terapia antirretroviral. Es muy importante tener en cuenta que el 70% de la población está en la edad activa, entonces están entre 15 y 41 años. El 80% de los casos se clasifican pues como en estadios de inmunosupresión avanzada y más o menos el 30% de los pacientes van a iniciar la terapia antirretroviral por la presencia de oportunismo. Otra cosa importante es que la prevalencia pues como en los hombres que tienen sexo con hombres también persiste siendo como la más frecuente, aunque uno también puede ser más de ese grupo de población. También es importante tener en cuenta que el acceso a la valoración por el especialista en enfermedades infecciosas alcanza tasas que son en realidad bajas y solamente el 57% de los pacientes han sido valorados por esta especialidad en los últimos seis meses. Esto es como para terminar pues como de mencionar el problema en nuestro país, la relación hombre-mujer continúa siendo mayor en los hombres, una relación de dos a uno. Es más frecuente en el grupo de datos que les había mencionado, el 30% son hombres que tienen sexo con hombres y es importante también tener en cuenta que en las ciudades de Bogotá, en Antioquia y en el Valle son los entes territoriales donde más casos se reportan en el país. De acuerdo pues a las características que tenemos, la razón para hacer el diagnóstico o para solicitar la prueba una de las más importantes es que el paciente lo solicite y esto se hace más importante en el régimen contributivo siendo menos frecuente en los regímenes subsidiados. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que hacen el 41% del contributivo y el 53% de los subsidiados somos nosotros los que los solicitamos cuando tenemos casos sospechosos, es decir, cuando ya están en estadios avanzados y creo que la meta o el mensaje de esta parte sería que tal vez debemos tener un poco más de sensibilidad para hacer más pruebas a más grupos poblacionales. Y esto era lo otro que habíamos mencionado previamente, que la mayoría de nuestros pacientes alrededor del 75% se van a diagnosticar en estadios avanzados. Si hacemos diagnósticos más tempranos vamos a impactar en los desenlaces de los pacientes porque vamos a prevenir que desarrollen o que lleguen a estos estadios y con infecciones oportunistas. Eso es para hacer lo que les había mencionado de una forma gráfica mostrando los aumentos de casos incidentes en los últimos ocho años y este es el número de casos de personas prototadoras del virus también. El crecimiento exponencial se ha triplicado casi en ocho años el número de pacientes que tenemos en el país. Entonces, ¿por qué ingresan estos pacientes a la unidad de cuidados intensivos? Podemos decir que uno puede mirar los ingresos en los países de altos ingresos y en los países en vía de desarrollo como el de nosotros, pero en términos generales uno podría considerar que una de las principales causas es el oportunismo de esos el 50% va a ser asociado a falla ventilatoria, el 10 al 15% va a ser oportunismo del sistema nervioso central y dentro de esos vamos a tener meningitis o meningoencefalitis y masas ocupantes de espacio. Otros oportunistas que para la UCI pues no son como tan frecuentes, pero sí son causas de ingresos hospitalarios, enfermedades no relacionadas con el VIH. Enseguida hablamos un poco más de esto. Y finalmente la toxicidad por la terapia antirretroviral, que recordemos que entre el 5 al 10% de los pacientes en los que se inicia la terapia antirretroviral pueden hacer toxicidad y que va a variar pues como en el espectro y en la severidad de la presentación. Cuando uno compara los pacientes que tienen terapia antirretroviral con las personas seronegativas y en este grupo de pacientes con terapia antirretroviral, aquellos que son adherentes y que tienen buen control de su enfermedad, uno se da cuenta, y esto es muy evidente en los países de altos ingresos, que los pacientes ingresan más o menos por las mismas razones a la unidad de cuidados intensivos. Es decir, sin hablar en términos de oportunismo. Entonces alrededor del 50% van a ingresar por fallas ventilatorias, alrededor del 10 al 20% por sepsis bacteriana, y esa sepsis en el 20% de los casos va a ser secundaria a esas fallas ventilatorias o a esas infecciones respiratorias agudas graves por infecciones abdominales o por bacterieves. La alteración de la conciencia va a ser alrededor del 10 al 20%, pues por compromiso del sistema nervioso central y por otras comorbilidades varias que se pueden presentar en cualquier grupo de personas. La lesión renal, la hemorragia del tracto digestivo, la falla hepática, inclusive pacientes en posoperatorios. ¿Hay alguien que está tratando de hablar? No. Listo. Esto es otra cosa interesante, y es que se ha descrito que hay condiciones no sida asociadas al VIH. Eso a lo que hace referencia básicamente, y es algo que se ha descrito en los últimos años, es que tenemos una población de pacientes VIH que se está haciendo más anciana, que está envejeciendo. De hecho, alrededor del 50% de la población VIH ya está alrededor de los 50 años, pero se ha visto que esas personas tienen, por decirlo de alguna forma, un envejecimiento prematuro. No está claro si es asociado al virus, si es al uso de la terapia antirretroviral, o si es a los, o secundarios, pues como a los procesos oportunistas que los pacientes han venido presentando, y que eso favorezca, pues como ese envejecimiento prematuro. Se han asociado, pues como muchas teorías, entre ellas la alta producción de radicales libres de oxígeno, pero estas condiciones que son asociadas al VIH, pero que no son determinantes de sida, van a representar en los países de altos ingresos el 70% de los ingresos hospitalarios de esos pacientes, haciendo, pues como el espectro similar que les había mostrado, y teniendo en cuenta, pues que, por ejemplo, los pacientes con VIH tienen 5 a 35% más veces de riesgo de hacer neumonías adquiridas en la comunidad, son pacientes que desarrollan con más frecuencia de POC ciertos tipos de cánceres que no están asociados al VIH, como el cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas la enfermedad isquémica y la falla cardíaca y los trastornos neurológicos, pues dentro de estos, los frecuentes van a ser los eventos cerebrovasculares y las meningitis por estreptocopo neumone, similares pues como al grupo de población seronegativa. Otras comorbilidades que pueden desarrollar con más frecuencia son los trastornos neurocognitivos, la osteopenia, la osteoporosis y la hepatopatía. Entonces, es importante siempre pensar como en qué contexto estamos, porque pues si estamos en un paciente con un diagnóstico de nuevo, el enfoque será uno, pero si estamos en un paciente con una infección crónica, pues debemos considerar todo este otro espectro de enfermedades que pueden ser como los determinantes de que el paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos. ¿Para qué les traje todo esto? Y eso es básicamente para este mensaje. Y es que nosotros como intensivistas debemos maximizar el nivel de atención. El mensaje, o uno de los mensajes más grandes, es cambiar tal vez el chip que muchos podemos o podríamos tener de no hacer tanto por este grupo de pacientes, porque si entendemos que las condiciones de ellos se han modificado a lo largo del tiempo y que tienen expectativas similares al resto de la población y que esto finalmente se va a comportar como una enfermedad crónica, como si sos hipertenso o diabético, es darle pues como esa opción y esa oportunidad. Vamos a tener que el 50% de los pacientes que ingresan a la UCI con VIH van a necesitar ventilación y no se la debemos negar. Alrededor del 30% van a necesitar vasopresores, entre el 8 y el 15% van a necesitar terapia de reemplazo renal y en los últimos años también se ha visto reportes de soporte con ECMO para ciertos grupos de pacientes, para casos como seleccionados, pero es algo que ya se está empezando a utilizar. Y esto es para hacer énfasis que en los países industrializados, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa, la mortalidad pasó de cerca del 80% en los años 80% al 20% en este momento, que las medidas de impacto para disminuir esa mortalidad son el uso de antibióticos, el soporte hemodinámico y la ventilación mecánica protectora, además del tratamiento obvio de las oportunistas y de su enfermedad de base y que los pronósticos en estos pacientes son similares en los pacientes que son cero negativos, pero que tienen características demográficas similares, estados de salud similares, cuyos motivos de consulta sean similares y que el grado de disfunción orgánica en un momento de ingreso a la UCI sea similar. Entonces tenemos que pensar que ya no son determinantes de supervivencia ni el recuento de CD4, ni la carga viral, ni que estos pacientes ingresen a la unidad de cuidados intensivos con un evento asociado a SIA. Entonces este es como el primer mensaje grande y es que por ello tenemos que hacer todo, que tiene muchas oportunidades y que nosotros podemos impactar en sus desenlaces de forma positiva. ¿Qué ha cambiado la mortalidad en los últimos 20 o 30 años? En la primera fase, pues como de esta enfermedad que fue cuando se presentaron los primeros casos, mortalidad cercana al 70%. Entre 1986 y 1988 hubo una disminución importante en la mortalidad y cuando se hacen los estudios retrospectivos, en este momento todavía no estaba la terapia antirretroviral, se evidencia que los pacientes, pues el uso de esteroides fue una de las primeras cosas que impactó en la mortalidad de los pacientes. Después hubo como una fase estacionaria entre estos dos años, entre el 89 y el 91, sobre todo porque se estaban desahuciando los pacientes que ingresaban con neumonía secundaria neumocistis y ya más o menos entre el 1992 y este periodo de tiempo, pues fue cuando se inició nuevamente el soporte, hacer más medidas por este grupo de pacientes. En esta época se empezaron a usar los antirretrovirales, pero de una forma muy regular y reportaba que más o menos el 6% de los pacientes la utilizaban para esta época y ya estamos en esta sexta etapa de evolución de la enfermedad en la que tenemos una mortalidad que es alrededor del 20% en los países industrializados y es secundaria obviamente al acceso de la terapia antirretroviral. Entonces, en Colombia, ¿qué tenemos? Les traigo este estudio. Este es un estudio descriptivo, es retrospectivo, que busca caracterizar los perfiles epidemiológicos, los desenlaces y los espectros de mortalidad que tenían los pacientes VIH que eran admitidos en la UCI. Este estudio se evaluó pues entre el 2008 y en el 2014 en un estudio multicéntrico acá en Medellín en varias UCIs de la ciudad. ¿Qué encontraron? En esos hechos se encontraron registros de 409 pacientes, el 77% eran hombres, la promedio era 36 años, la mayoría de los registros provenían de un solo hospital, el tiempo de estancia de la UCI era alrededor de 8 días y de la estancia hospitalaria de 21, la mayoría tenían diagnósticos posteriores a 1996, previos pues como antes del uso de la terapia, solamente menos de un 2%, la mayoría tenían diagnósticos inferiores a un año, el 23% tenían o habían hecho debut. En esa hospitalización, el promedio de células de 4 era de 64, el 64% usaba terapia antirrotroviral y habían comorbilidades importantes como la hepatitis B, el EPOC y la diabetes en ese grupo de pacientes. ¿Cuáles eran las principales causas de ingreso en ese periodo de 6 años, perdón, de 2008 a 2014? Casi el 50% ingresaban por falla ventilatoria, casi el 20% de nuestro país ingresaban por afectaciones del sistema nervioso, 10% choque séptico y las otras causas pues se distribuirían en condiciones pues que son de la población general, que esto es pues como lo que quisiéramos modificar, que ingresen más por estas otras condiciones que son asociadas a su, pues al envejecimiento ya que son poblaciones ancianas y no a los, a la aparición de oportunistas. En nuestro medio, la principal causa de ingreso en este estudio fue la tuberculosis pulmonar, en segundo lugar fue la neumonía por neumocistis y en tercer lugar la tuberculosis extrapulmonar y ya pues iba disminuyendo las otras condiciones oportunistas. También es muy importante que en este estudio se encontró que alrededor del 38% solamente se tenía un oportunista, el 39% dos y el 23% tenía dos o más oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es el segundo mensaje, que cuando los pacientes ingresen a nuestras unidades de cuidados intensivos no debemos enfocarnos solamente en encontrar la causa crítica que lo descompensó, sino que tenemos que buscar otras, pues varios gérmenes oportunistas para poder pues como hacer tratamientos adecuados y oportunos. Y esta es la tasa de mortalidad que ellos encontraron por años. Lamentablemente no hemos logrado impactar, hasta este momento no se había logrado pues impactar de forma significativa en las tasas de mortalidad de los pacientes. Este otro estudio también es colombiano, también se hizo en Medellín, este sí fue el prospectivo, también fueron pacientes VIH y SIDA que se ingresaron a seis unidades hospitalarias, el promedio era 37 años, el 70% eran pacientes que tenían pues como un nivel socioeconómico o unas condiciones educativas bajas, el diagnóstico se hizo en estadio de estrés en el 68% de los casos y en este 42% tenía diagnóstico previo, pero de eso solamente el 85% tenía terapia antirretroviral. Y lo otro importante es que los pacientes, las razones de no adherencia al tratamiento eran drogodependencia, inestabilidad, pues como en la ocupación, los trastornos psiquiátricos y la falta de soporte familiar. Las causas de hospitalización en esos pacientes, en el 54% nuevamente fueron enfermadas que definían SIDA, la mayoría fueron VIH, el 23% y otras causas importantes, acá no estoy viendo el porcentaje, pero si no recuerdo mal era alrededor del 20%, son otras causas de hospitalización que no estaban relacionadas con VIH. Entonces digamos que este número aumentó y obviamente eso es bueno. y los otros hallazgos importantes era que alrededor del 30% del diagnóstico se hacía durante la admisión, esto también lo tenemos que impactar, el 70% tenía diagnósticos anteriores, pero solamente el 50% estaba en terapia antirretroviral para el momento del ingreso. Entonces lo que este estudio concluía era que seguían siendo las infecciones oportunistas y esta es la principal causa de ingresos a hospitalización en Colombia, pero que era evidente pues que la falta de acceso a la terapia, al tratamiento y el logro pues como de los objetivos generaban pues como unas limitaciones en los programas y en el acceso de los pacientes. Importante que en este estudio la tasa de mortalidad en realidad fue baja y se comparaba a la de países de altos ingresos y tenían una tasa de mortalidad de 5.4% y ellos concluían que esos hallazgos sugerían que para mejorar las condiciones de la atención había que hacer medidas que mejoraran esas condiciones que garantizaran la adherencia y que mejoraran la oportunidad del diagnóstico para poder tener pues como impacto en las condiciones de los pacientes. Entonces, ¿qué hacer cuando estos pacientes ingresan a la unidad de cuidados intensivos? Lo primero es tener ciertas consideraciones. Si es un diagnóstico de nuevo vamos a saber que en promedio vamos a tener tareas oportunistas mínimo. Lo segundo es si es un paciente que ya tiene ese diagnóstico tenemos que engargar sobre su historial, tenemos que saber cómo venían sus seguimientos, sus controles de CD4, los oportunistas previos que hayan presentado, las infecciones que hayan presentado y el tratamiento que hayan recibido, si son pacientes que tienen profilaxis o no, qué tan adherentes serán a su tratamiento y finalmente el estado de vacunación porque eso también nos va a impactar pues como en las causas de enfermedad de los pacientes. En los que eran conocidos pues miramos si son pacientes controlados y volvemos a la parte donde entonces si no están controlados necesitamos buscar oportunistas y si están controlados pues serán condiciones de la comunidad general. Y lo otro es tener en cuenta la terapia antirretroviral con todas las interacciones en medicamentos que se pueden presentar, ciertas complicaciones asociadas a ciertos grupos de medicamentos como la acidez isláctica, la alteración hepática y la falla reina. Dentro de estas consideraciones nos tenemos que preguntar si el paciente tiene alguna contraindicación para la vía oral. En caso de que no tenga contraindicaciones pues la idea es continuar su tratamiento pero si tiene alguna contraindicación deberíamos considerar la potencial opción de suspender el tratamiento siempre y cuando teniendo precauciones con ciertos grupos de medicamentos que tienen vidas medias prolongadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta con la intención de que no vayamos a parar tratamientos porque si dejamos estos medicamentos con vidas medias prolongadas podemos favorecer la aparición de resistencia. Hay estudios donde muestran que por ejemplo para el efavirens uno podría considerar seguir utilizando suspender el efavirens y seguir utilizando los otros antirretrovirales por cierto periodo de tiempo mientras se termina de depurar este medicamento para evitar esa resistencia. El 50% de los medicamentos que utilizan estos pacientes van a requerir ajustes en el caso de lesión renal aguda mirar cómo está la función hepática y cuáles son las interacciones medicamentosas y los medicamentos que vamos a usar son inductores o no. Los sedantes que utilizamos también pueden inducir el metabolismo de los medicamentos como el tenofovir si estamos en el contexto de un síndrome de reconstitución del sistema inmune sobre todo en los pacientes que han iniciado terapia recientemente en las dos a cuatro semanas previas y hacer un abordaje sindromático es decir, vamos a coger como un grupo de síndromes y buscar qué es lo que tiene ese paciente. Entonces el primero de ellos y el más importante y la principal razón de consulta es la falla ventilatoria. Entonces acá nos vamos a preguntar ¿son pacientes que tienen menos de 200 E4? Y si las respuestas no, pues vamos a buscar las principales causas de falla ventilatoria en la comunidad y en este grupo de pacientes la tuberculosis es transversal se puede presentar con T2 mayores o menores a 200 E4 y las neumonías adquiridas en la comunidad igual. Tener en cuenta lo que les había mencionado la mayoría de las neumonías van a ser por neumococo con mayor frecuencia hasta el 20% pueden hacer bacteriéndias secundarias y van a responder por el 50% de los ingresos totales en falla ventilatoria en UCI. Entonces, si este es nuestro contexto pues básicamente esto es lo que vamos a buscar. Pero si el conteo de C4 es menor entonces lo que vamos a buscar es la presencia de oportunistas. Recordemos que la tuberculosis y la neumonía van a ser transversales entonces las debemos considerar y pues si eso lo descartamos también tenemos que pensar que el 10% de las fallas ventilatorias son secundarias a infecciones por neumocisis y en menor frecuencia por citomegalovirus y stoplasma. Cuando los conteos de los CD4 son críticos también se puede considerar infecciones o neumonías secundarias o pseudomonas son pacientes que están muy críticos pues en una condición grave entonces es para considerar también este este germen en ese grupo de pacientes. Pues como clavecitas para tener en cuenta respecto a neumocisis es el 10 al 20% de las fallas ventilatorias la condición para que se presente es que haya menos de 200 de 4 habitualmente no presentan choque y no necesitan vasopresores en caso de que lo presenten uno debería buscar otros focos otra razón de ese choque porque no es habitual. Si están utilizando profilaxis ¿cuál están utilizando? y esto es muy importante porque hay varios tipos de profilaxis pero la mayor efectividad es la profilaxis con el terimetrofin y esa tiene un número necesario a tratar de 19 y previene alrededor del 90% de las neumonías por este germen entonces es bastante efectivo. Lo otro es que esta infección ha venido disminuyendo de frecuencia obviamente es su secundaria la profilaxis su clínica es un cuadro de su agudo que va entre 2 a 4 semanas y el diagnóstico se va a hacer por la identificación de formas quísticas en tinciones o en monofluorescencia tiene una sensibilidad o una especificidad que son superiores al 90% y la PCR si bien es una prueba que es altamente sensible tiene una especificidad que no es buena en el caso de infección porque se ha visto que hasta el 70% de los pacientes que tienen contores de 4 menores de 200 pueden estar colonizados por neumocistis sin que esto sea la causa de infección entonces digamos que la PCR en el contexto infeccioso sobre el contexto pues agudo no tiene tan buen papel también nos vamos a reportar en el diagnóstico en las imágenes estos pacientes la presentación pues como característica la presencia de bandos del vidrio esmerilado que casi siempre respeta las periferias y habitualmente no se desarrolla derrames plebrales también pueden tener presencias o formaciones de pseudoquistes pero esto no es como tan común el tratamiento ya conocemos que la primera línea es el trimetropin y posteriormente van a necesitar profilaxis y esto es muy importante porque si recuerdan esta es otra de las medidas que había impactado la mortalidad cuando empezó la pandemia de VIH y los esteroides siempre van a estar indicados en los pacientes que tienen una P2 que es inferior a 70 o un gradiente al peor arterial que sea mayor a 35 se ha visto que estos reducen la necesidad de ventilación mecánica reducen la mortalidad intrahospitalaria entonces les quería traer este que fue el primer estudio que se hizo aleatorizando pacientes con neumocistis utilizando esteroides o no los utilizaban en las primeras 72 horas utilizaban metilpregnisolona y el desenlace primario eran los resultados pues como en falla ventilatoria y en los abredidos y ellos eran solamente 23 pacientes pero con una diferencia que era estadísticamente significativa encontraron que los pacientes en los que se usaban esteroides tenían menos falla ventilatoria sobrevivían más sobrevivían al alta y tenían pues como más tiempo de completar su tratamiento antibiótico entonces esto es importante para tenerlo en cuenta no son muchos los estudios en realidad sobre esto pero todos los estudios llegan a lo mismo esto es una revisión sistemática que se hizo en Cochrane evaluando la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica y en todos tenían pues como efecto protector el uso de esteroides con intervalos de confianza que eran estadísticamente significativos y Cochrane concluye por primera vez no mentiras que el número y el tamaño de los ensayos que investigan los esteroides ayudantes en los pacientes con neumocistis son pequeños pero que las pruebas de esa revisión indican un efecto beneficioso en los pacientes con hipoxemia significativa y se define por lo que les había mencionado CO2 menor de 70 o gradiente alveol arterial más de 35 el compromiso del sistema nervioso central las principales causas van a ser toxoplasmosis meningitis por tuberculosis y criptococo cosas grandes pues como que quiero para tratar de terminar lo más rápido posible que podamos discutir es que tengamos en cuenta que en toxoplasmosis los esteroides no se usan de rutina pero si hay efecto de masa pues uno podría considerarlos y siempre es necesario repetir la neuroimagen después de 10 a 14 días para evaluar que si haya una respuesta satisfactoria y que haya reducción en el tamaño de las lesiones respecto a la meningitis tuberculosa esta es otra de las indicaciones sí o sí que tiene que tener esteroides porque impactan en la en la mortalidad a corto plazo de los pacientes y esto es muy importante la terapia antirretroviral se debe empezar a 6 semanas después no debe iniciarse agudamente por el riesgo de que empeoren los síntomas y las secuelas neurológicas secundario a la mejoría del sistema inmune y a la respuesta inflamatoria que se pueda generar en ese momento a nivel de sistema nervioso central lo mismo pasa para criptococo donde la terapia antirretroviral se debe iniciar aproximadamente a las 5 semanas para el resto de condiciones en general podríamos decir que se debería iniciar en las primeras dos semanas ¿cierto? y este fue otro es como uno de los estudios más característicos para esto de criptococo este estudio fueron 177 pacientes se hizo en Sudáfrica y ellos aleatorizaron a los pacientes a recibir terapia antirretroviral de forma temprana versus de forma diferida y ellos encontraban que los pacientes en los que se difería la terapia antirretroviral tenían una mejor tasa de sobrevida con una P que era estadísticamente significativa a las 26 semanas de seguimiento y cuando hacían análisis por subgrupos encontraron que en el grupo de pacientes en los que la celularidad en el líquido cefalorraquídeo era baja que para menos de 5 células era donde estaba en realidad el impacto entonces es por lo que les acabo de explicar una vez se recupera el sistema inmune con el inicio de la terapia antirretroviral las secuelas y las consecuencias y los efectos adversos que podrían ser secundarios a iniciar la terapia de reemplazo de reemplazo la terapia antirretroviral tempranamente pues va a impactar en la sobrevida de ese grupo de pacientes eso es como un algoritmo para tener en cuenta vamos a mirar si el paciente nos ingresa por falla ventilatoria por trastornos neurológicos ahí lo que tenemos que evaluar es el estado de los CD4 si están bajitos pues entonces vamos a mirar los oportunistas si están normales vamos a mirar las cosas que pasan en la población general tener en cuenta el inicio reciente de terapia antirretroviral porque en ambos grupos puede tratarse de un síndrome de reconstitución del sistema inmune y en todos los estadios la neumonía bacteriana la tuberculosis y la meningitis van a ser pues como transversales en todos los grupos de pacientes con respecto a la terapia Harker lo otro que les quería mencionar es lo que les había mencionado si ya la tiene no la modifique si no la tiene ayuda ter consultiva infectología evalúe la terapia que el paciente tenía y mire cuando se puede reiniciar y en general lo que les había dicho en las primeras dos semanas y en criptopopo 5 y en medicitis tuberculosa 6 semanas no olviden esto por favor y es que estas son las tres medidas que van a impactar en los desenlaces de nuestros pacientes los antirretrovirales en el momento oportuno el tratamiento obviamente a la infección oportunista y las profilaxis contra el metropin estas estrategias impactan en la mortalidad y son las cosas que no debemos dejar de hacer en el grupo de pacientes y este les traía este otro estudio y es para que tengamos pues como la sensibilidad de hacer los inicios tempranos a la terapia este es una corte prospectiva son 278 pacientes ellos evaluaron los pacientes pues que tenían terapia antirretroviral previo al ingreso y los que no versus los que no tenían terapia antirretroviral y evaluaron pues la mortalidad a seis meses que es importante mencionar en este estudio y en esto pues como evaluando sobrevida que en los pacientes que ya tenían terapia antirretroviral o en los que se había iniciado en UCI que no son estas dos sublíneas la sobrevida era mejor que en los pacientes en los que no habíamos iniciado terapia antirretroviral y que el inicio temprano y en este estudio pues temprano eran los primeros cuatro días era lo que impactaba y lo que tenía diferencias que fueran estadísticamente significativas respecto a mortalidad concluían ellos que los resultados en los pacientes con VIH en la unidad de casos intensivos eran dependientes de la severidad del oportunista obviamente pero lo otro importante era el inicio de la terapia antirretroviral en la unidad de cuidados intensivos entonces para iniciarla tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer con respecto al oportunista cuáles son las condiciones que van a favorecer el inicio de esa terapia debemos calcular las interacciones medicamentosas y finalmente el riesgo de toxicidad que pueda o no tener este es el otro algoritmo pero no me voy a detener en esto porque ya lo hemos mencionado previamente en miras del tiempo y para concluir les quería traer esto lo primero es que la adherencia al tratamiento de estos pacientes ha condicionado que esto se vuelva una enfermedad crónica cada vez vamos a tener pacientes más ancianos y por ende con otras comorbididades que tenemos pues que evaluar y la condición del ser portador de VIH sino de convertirse en una condición que per se argumente la negativa de ingreso a UCI incluso cuando son pacientes críticos que puedan estar en estados terminales de la enfermedad o en estados avanzados y tampoco debería condicionar el uso de terapia de soporte nosotros tenemos aún una epidemiología donde continuamos predominando los ingresos secundarios oportunistas por ende siempre es necesario buscar más de un oportunista el inicio temprano de la terapia antirretroviral va a impactar la sobrevida el uso de esteroides siempre siempre en las condiciones que le mencioné y la otra importante es que cuando tenemos que los pacientes tienen un adecuado control de su enfermedad van a mejorar su expectativa de vida las comorbididades y los ingresos a la unidad de cuidados intensivos son similares a los de la población que no es portadora del virus y este es el mensaje más importante y es lo que creo que nos hace falta a todos no solamente a los intensistas sino a todos sino que es importante que como tratantes aumentemos la sensibilidad para hacer diagnósticos tempranos y que no deberíamos hacer los exámenes solamente en los pacientes que tengan conductas sexuales de riesgo pues que es como lo que habitualmente hacemos sino que en general solamente el tener una vida sexual activa ya es un factor de riesgo para estar infectados y que deberíamos hacer más exámenes para VIH muchas gracias muy bien Alejita yo creo que de esta manera los paradigmas y las perspectivas en el manejo de los pacientes ha cambiado mucho en los últimos años cuando estaba empezando mi formación como intensivista pues tengo como ese recuerdo que prácticamente cuando un paciente con VIH llegaba a la UCI llegaba pues casi que con la calaverita detrás y digamos teníamos una actitud poco proactiva en hacerle en trabajarle o en buscar pues recuperar pues su condición clínica pero pues obviamente con el trasllegar pues del tiempo en eso pues estamos en muy buena sintonía con los infectólogos hemos ido cambiando ese chip como lo mencionabas tú pues al principio y creo que ya tenemos digamos una actitud pues más proactiva digamos más optimista que de pronto pacientes que son más recuperables y que tenemos digamos ya como más herramientas de manejo para para tratar pues de sacarlos adelante si hay alguna pregunta no sé si de pronto Diego doctor Diego Molina tiene algún comentario adicional Ricardo tiene la mano levantada profe no yo quiero hablar Alejandra Alejandro 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 bueno yo creo que lo primero es entender algo muy importante que tú dijiste aquí es digamos cuál es el escenario del país en la época post-hard en el mundo desarrollado los pacientes francamente ya no acuden a la unidad de cuidado intensivo por oportunismo pero aquí tenemos todavía como el escenario de la época pre-hard y post-hard el escenario de la época post-hard generalmente está en el paciente con adecuado aseguramiento es básicamente régimen contributivo y seguramente esos son los pacientes que vemos entrando a la unidad de cuidados intensivos por enfermedades cardiovasculares o por enfermedades neoplásicas no asociadas al VIH digamos que ese es el escenario post-hard y en el escenario pre-hard digamos tenemos en general en general una proporción importante de pacientes en el régimen subsidiado y una población de pacientes que no se puede olvidar en este momento y es toda la población inmigrante a hoy tenemos que la población inmigrante más o menos alrededor del 20% de los programas en el régimen subsidiado es de población inmigrante entonces ese tipo de pacientes generalmente ingresan a la unidad de cuidado intensivo en el escenario de oportunismo y cuál es el escenario de oportunismo en las unidades de cuidado intensivo es sencillo la gran mayoría de las veces así como tú lo dijiste Aleja es el oportunismo pulmonar o el oportunismo del sistema nervioso central y en el oportunismo pulmonar pues sin duda así como lo mencionaste y en el estudio que parece hace algunos años digamos es posible que el estudio tenga digamos una pequeña cosa que se debe mirar con cuidado y es que ese estudio digamos la mayor proporción de pacientes estaba en el hospital La María donde siempre han estado digamos de alguna manera vinculados estos pacientes pero sin duda para nosotros el principal oportunismo siempre será tuberculosis y desde el punto de vista pulmonar sigue en su orden las neumonías por neumocistosis y desde el punto de vista neurológico siempre pensar en tuberculosis en toxoplasma y en criptococo mire ahí casi que están alrededor del 70 o el 80% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo y están en esa época a la que denominamos prehard ¿de acuerdo? y cuando los pacientes entran a la unidad de cuidado intensivo básicamente esa última diapositiva es muy importante Alejandra y es las profilaciones adecuadas el manejo del oportunismo y el inicio en el momento adecuado de la terapia antirretroviral y cada en general digamos que cada microorganismo cada aislamiento tiene un tiempo adecuado para el inicio de la terapia antirretroviral que digamos yo pienso que eso sí es como en comunicación con todo el grupo de infectología la mayoría de las veces cuando se pueda iniciar la terapia antirretroviral de hecho ojo hay algunos oportunistas por ejemplo la neumocistosis donde hay evidencia de que empezar la terapia antirretroviral de manera conjunta con el tratamiento para neumocistosis para neumocistosis tiene impacto en la mortalidad de eso hay evidencia al igual que hay otros oportunistas donde toca esperar un tiempo prudente cada uno tiene su momento adecuado para el inicio de la terapia antirretroviral entonces pues digamos de esa manera cierro como lo que hay con respecto al escenario de VIH en el país resaltar una cosita adicional que tú decías deja básicamente quiénes son las entidades que más reportan las entidades territoriales que más reportan son Antioquia Antioquia Bogotá y Cali sencillamente es por donde es donde más se busca el resto del país está lleno de VIH pero el acceso a la salud en el resto del país es bien difícil entonces yo creo que probablemente exista un subdiagnóstico de tal manera que ese es el escenario ese es el escenario que tenemos uno de los objetivos Alejandra cuando ustedes pasan por estas rotaciones es darse cuenta de los pacientes con VIH a hoy cuando tienen adecuado acceso a la terapia antirretroviral cuando tienen un conteo de CD4 más de 500 y cuando mantienen sus cargas virales indetectables tienen una expectativa que es exactamente igual a la de la población general entonces básicamente otra vez es el llamado así como lo decía el doctor David y es con estos pacientes cuando uno los ve así acabados raquíticos tuberculosis que le dan a uno como ganas de no hacerle nada digamos es todo lo contrario eso es lo que lo tiene que motivar a uno porque estos pacientes la gran mayoría de las veces cuando logran salir de cuidado intensivo y vincularse a una terapia antirretroviral adecuada pueden llegar a tener una expectativa de vida muchas gracias Alejandra por la exposición y me parece pues que nos ilustraste de una manera adecuada digamos lo que hay que hacer muchas gracias 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 por ver el video.